La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la figura de inspecciones policíacas sin orden judicial o ministerial prevista en el Código que regula los procedimientos del nuevo sistema penal. Ante este hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnará dicha medida pues no solo trasgrede los derechos a la libertad personal y el tránsito, sino también la seguridad jurídica, privacidad, integridad personal y no de injerencias arbitrarias. La Comisión también había señalado que una detención de este tipo viola los principios pro persona de presunción de inocencia e ilegalidad, pues no todos los delitos ameritan una privación de la libertad por flagrancia. Sin embargo, el ministro Javier Lainez Poticek, responsable de este proyecto, dijo que los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos son impundados. Además, el ministro argumentó a su vez que las inspecciones policiales son controles preventivos y provisionales válidos para investigar, prevenir y perseguir delitos, dejando al criterio de la policía la sospecha razonable de que se está cometiendo un delito y aseguró que los cateos no se realizarán por la simple apariencia de las personas. ¿Lo crees justo? Gracias. Gracias. Gracias.